Y te preguntas que si es valiente, te contaré algo. Ha vivido cosas que le han destrozado el alma. Ha escuchado cosas que le han matado por dentro. Han desconfiado de ella cuando más leal ha sido. Y ha recibido la traición cuando más confianza ha dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!